Me caí de rodillas pidiéndole perdón a Dios por tantos días de acción de gracias mal hechos. ¿Saben? El día de acción de gracias ya se ha comercializado. Se trata de quien decora mejor la casa. Y entonces todas las amas de casa se visitan unas a otras para agarrar ideas de cómo decorar la casa o para juzgar cuál de todas sus cuñadas es la mejor en decorar la casa para el día de acción de gracias. Las mujeres se buscan unas a otras para pasarse las recetas y a ver quién le sale mejor el pavo. Y a la hora de la reunión hay una competencia. Si la esposa de Juan hizo mejor el puré de papa o si fue la esposa de Pedro que le salió mejor el pavo. ¿Habrá algo de malo en eso? No creo. Cuando se hace entre amor, entre familia, en compañía. Y hay esa cosa de que a ver si ahora le sale mejor la comida que el año pasado. Querer agradar a la familia. ¿Habrá algo de malo en eso? No creo. Creo que querer agradar a los hijos, agradar al esposo, agradar a la familia está bien. Tener un tiempo familiar está bien. Luego después de eso viene otro tipo de gente. La gente que viene a la casa a comer y a criticar. Que fulano no trajo, que sultano trajo muy poquito. Que mangarito no vino, que sangrón. Sangrón en Sinaloa quiere decir que es una persona de mal humor o como, ¿qué más? Es una persona pesada. No estoy hablando algo, hermanos, que no exista. Estamos hablando una realidad. Y esas son las reuniones de acciones de gracias. Gracias. Algunos se pasan de copas y terminan peleando. Y luego los niños se pelean y ya las mamás se pelearon también. El niño quería un juguete y estamos en la casa de la cuñada y la cuñada no quería que jugaran con el juguete. Y cuántas cosas suceden en el día de acción de gracias. Y leyendo el libro de Levíticos, me daba cuenta en el capítulo 3, como les di la clase el miércoles pasados, ¿cuántos se acuerdan? Y leyendo el libro de Levíticos, hermanos, vi cuán equivocados hemos estado. Qué mal agradecidos hemos sido. El día de acción de gracias se ha establecido en Estados Unidos para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios por todos los favores recibidos. Por cuando yo era niña, la mayor expresión de gratitud que se me enseñó en mi casa, como era una casa donde crecimos católicos de nombre, mi papá dice hasta el día de hoy que es ateo gracias a Dios. Ustedes imaginarán en qué casa crecí yo. Mi mamá le echaba ganas, pero no muchas que digamos, puesto que nunca nos llevaba constantemente a las misas, pero hicimos la primera comunión. Doy gracias a Dios, hermanos, porque de niña me enseñaron que había un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Doy gracias a Dios, porque desde niña me enseñaron que existía el Padre nuestro. También me enseñaron que Dios veía todas las cosas. Y me enseñaron a dar gracias a Dios. Pero la manera en que me enseñaron a mí a dar gracias a Dios, pues era un poquito bastante lejos de lo que es bíblico. Llevar una velita a la Virgen, llevar florecitas que la vecina nos regalaba, y esa era nuestra manera de dar gracias. Qué distinto es leer la palabra de Dios y encontrar en ella la verdad. Y en el libro de Levíticos, capítulo 3, como ya lo hablamos la clase pasada, vimos y estudiamos la ofrenda de paz. Amén. Y esta ofrenda de paz tenía diferentes características. Una de las características principal es que esta ofrenda de paz es voluntaria. Es una ofrenda de gratitud que la persona por corazón agradecido y voluntariamente viene delante de los sacerdotes, viene delante de estos hombres que eran sus líderes espirituales y hacían un sacrificio con un animalito para dar gracias a Dios por los favores recibidos. Después de que se mataba este animalito, se cocinaba, pero se guardaban las partes más valiosas para Dios. Amén. La grosura que había encima del hígado, la grosura de los intestinos y los intestinos, los riñones, etcétera, etcétera. Todo esto lo estudiamos el miércoles pasado, ¿se recuerdan? Amén. Y se guardaba lo más preciado para Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Que la persona había criado un borreguito o una cabra o un toro, un becerro, un becerro. Y en esta ofrenda no importa si es macho o es hembra. La ofrenda es recibida, sea de cualquiera de los dos, macho o hembra. Y la persona, usted se puede imaginar esa persona cuidando el animalito. Lo escogió y es de lo mejor que tiene en su ganado. Y hay que darle de comer y hay que cuidarlo. Y cuando crece de cierto tamaño, esta persona dice, este es el tiempo, con él iré a darle gracias a Dios por los favores que he recibido. ¿Cuánto cuesta un borreguito en estos días? ¿300 dólares? No lo sé. ¿Cuánto cuesta un becerrito o una vaca grande? No lo sé, hermanos. Tal vez 500 dólares, no sé. Pero esta gente sabía sacrificar lo mejor de su rebaño para llevar al templo y darle gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios. Así es de que ir a dar gracias a Dios, la principal persona a la que se debe ser el centro de atención, pues lógicamente era Dios. Amén. No eran las decoraciones. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Los colores con los que vamos a decorar? ¿Qué comida vamos a hacer? ¿En dónde vamos a pasar Tenskín? ¿Con quién vamos a pasar el día de acción de gracias? No. Esa gente se concentraba en pensar, ¿qué es lo mejor que yo tengo para dárselo a Dios? En agradecimiento por lo que él ha hecho con él. Amén. Aleluya. Después de que ya había escogido lo mejor, lo mejor y lo había criado, tenía que desprenderse del animalito. Yo no sé usted, pero yo no creo que yo pudiera hacer algo así si yo crié ese animalito desde que nació. Seguramente yo hasta nombre le pusiera y seguramente ya estuviera hasta muy encariñada con el animalito. Yo no sé si yo pudiera pararlo y decir gracias a Dios y degollarlo. No sé. Tal vez si hubiera crecido entre ese tipo de rituales, tal vez lo hubiera hecho. Pero hoy no creo. No creo porque yo me hubiera encariñado con ese animalito. Así, igualmente, como usted está encariñado con ciertas cosas que Dios le ha dicho, entrégamelas por agradecimiento. Amén. Aleluya. Entrégame tu corazón. Amén. Aleluya. Entrégame tus manos para mi servicio. Entrégame tu mente para mi servicio. Amén. Yo no sé qué le habrá pedido el Señor a usted que le entregue. Pero esa persona estaba encariñada con el animalito y tenía que llegar y ya. Oiga, ya de hecho, ya eso era lo mejor que había entregado. Pero resulta que todavía, después de sacrificarlo, había que sacar de adentro lo más preciado. Las vísceras más preciadas, los órganos vitales del animal más preciados, esos eran prohibidos comerse, esos tenían que quemarse en holocausto a Dios. O sea que todavía de adentro de la ofrenda que tú traes, todavía allí hay algo precioso que solamente y exclusivamente es para el Señor. Este salmo, hermanos, es el salmo 100. ¿Estamos ahí? Amén. Este salmo es una invitación, pero a la misma vez este poema es, hermanos, una absoluta ordenanza a decir, vengan todos, venga el mundo entero y cante a Dios. Amén. Cante a Dios. Hermanos, hay algo grandioso y sobrenatural que sucede cuando el hombre, la mujer, el niño, la niña, el joven, la jovencita, alaban a Dios. Amén. Y si usted nunca lo ha experimentado, cuando se quede solito, cante una canción a Dios. Y usted va a experimentar libertad, va a experimentar sanidad, usted va a experimentar liberación, usted va a experimentar paz. La misma gloria de Dios se derrama en su vida. Amén. Por eso, el salmista da la orden al pueblo, vengan todos y cantemos, pero alegres. Amén. Porque también de dolor se canta, dicen por ahí, ¿verdad? Sí. Eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Pero el salmista dice, vengan y canten alegres, ¿a quién? A Dios. A Dios. No le vamos a cantar al caballo, ni a la esposa, ni al hijo, ni a la situación, ni a la enfermedad. Hace un llamado especial a cantar alegres a Dios. Amén. Y dice, todos juntos, habitantes de toda la tierra. Que hermosa invitación, en la cual el único beneficiado serás tú. Al cantar a Dios con un corazón alegre, serás beneficiado. Recibirás bendición. Recibirás paz. Recibirás perdón. Amén. Recibirás redención. Amén. Se va la depresión. Se va la depresión. Se va la enfermedad. Se va, hermanos, hasta los vicios se van cuando uno canta a Dios con corazón alegre. Gloria a Dios. Y luego hace otra invitación y dice, sirvamos todos a Jehová con alegría. Amén. Dice, hey, no perdamos el tiempo. Come on. Todos juntos, vamos a servir a Dios con alegría. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta declaración, esta ordenanza, esta invitación? ¿Por qué? Porque cuando tú le sirves al Señor, óigame bien. Si usted viene a servir al Señor y viene enfermo, usted termina sano. Amén. Si usted venía triste, termina alegre. Amén. En el servicio al Señor, hermanos, se arreglan los problemas de la casa. Se arregla el problema matrimonial. En servirle al Señor se arregla el trabajo. Se le arregla la rodilla. Se le arregla el hígado y los riñones. Se le baja el azúcar a regulaciones normales. Hasta la presión se le compone. Amén. Es más, y si no podía tener hijos, hasta ahí con edad el Señor. Amén. Porque en el servicio al Señor, hermanos, hay grande bendición. Amén. Algunos de ustedes no me están creyendo lo que yo estoy diciendo. Amén, amén. Pero no importa. Yo sé que es verdad. Lo he vivido. Lo he vivido, hermanos. Amén. El verso 3 nos hace una invitación a reconocer que Jehová es Dios. Que Él nos hizo. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Amén, aleluya. Por eso eres morenito, guapo, y tienes ojos, y orejas, y puedes pensar, oídos, perdón, tienes oídos, y tienes una nariz, y tienes pulmones, y sabes tocar un instrumento, y sabes cantar. Y eres bueno para hacer negocios, y eres ágil para construir una casa, por eso no hay nadie como tú para cocinar. Dios te hizo a ti. Amén. Dios te hizo a ti. Amén. Él te formó a ti. Amén. Eres especial, eres único. No hay otra persona como tú. Nadie tiene tus huellas digitales. Nadie tiene los ojos como tú. Amén. Tú eres único en esta tierra. Amén. Dios se perfecciona en hacer personas únicas y especiales. Amén. Y declara, hey, cuidado con pensar que ustedes se hicieron a ustedes mismos, ¿ah? Cuidado con empezar a creer que eres muy culto y educado porque tú tienes cerebro para estudiar. Cuidado con pensar que has sido próspero en los negocios porque eres inteligente para hacer negocios. Cuidado con que piensas que eres el mejor en tu trabajo porque tú estudiaste o porque eres ágil y diestro en tu trabajo. No, dice Jehová, acuérdate que yo te hice a ti. Tú no te hiciste a ti mismo. Amén. ¿Quién te da las fuerzas para trabajar? Dios. Dios. ¿Quién te las puede quitar en un segundo? Dios. Dios. Dios te regala la vida el día de hoy, pero así en un segundo te la puede quitar. Amén. Yo vi con mis ojos como Dios puede recoger la vida en un segundo. Amén. Él es Dios. Él es el dueño de todas las cosas. Así es. Y como Él te creó y Él te formó, tú estás en sus manos. Así es. Amén. Tú estás en sus manos, pero también tus días están contados delante de Él. Amén. Acerquémonos a Dios antes que sea demasiado tarde. Sí, Señor. Gracias. El verso cuatro, y con esta parte voy a terminar, dice, Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Y su verdad por todas las generaciones. Amén. ¿Cómo puedo entrar? ¿A cuánto les gusta tocar una puerta y que se la abran? Amén. Sobre todo cuando andamos buscando trabajo. Y debemos dos meses de renta. Y debemos un mes el carro. Y le debemos al cuñado que nos prestó 500 dólares. Le debemos al dueño de la casa, le debemos dos meses de renta. Y ya nos vino a cobrar la renta otra vez. Y andamos metiendo solicitudes de empleo en un lugar y en otro lugar. Y estamos pidiendo trabajo con una persona y con otra. Qué bonito se siente cuando nos dan la entrada. Amén. Cuando nos dicen, sí, pasa, ven a trabajar con nosotros. Amén. Y tu problema financiero va a tener solución. Qué bonito es, hermanos, cuando tenemos una emergencia. No sé si usted ya ha pasado, pero cuando yo era niña, bueno, había unas situaciones ahí con algunas compañeras de la escuela que yo tenía el pelo muy largo, muy largo hasta por acá. Así es de que ya era mucho pelo. Ahora ya con la edad pues ha cambiado todo, ¿verdad? Ya se ocupó lentes también. Pero, hermanos, entonces las niñas me seguían y me golpeaban en la escuela. Y me jalaban el pelo. Y yo me recuerdo una vez que yo corrí, corrí y llegué a una casa y me acuerdo que le tocaba con una desesperación la puerta a la señora. No hubo cosa más hermosa que haya experimentado que ella abriera la puerta y me metiera en ese lugar. Ah, todos nosotros alguna vez hemos tocado una puerta. Puertas se nos han cerrado y puertas se nos han abierto, pero hay una puerta que Dios quiere que tú vayas y cruces por ella y es la puerta de sus atrios, es la puerta de su santuario, es la puerta que te lleva a la bendición, a la paz, a la salud, a la prosperidad del alma, de la mente, del corazón. Esa puerta, dice Dios, la puedes abrir con acciones de gracias. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 Esa es la llave. Agarre la llave. Cuando usted entre a ese lugar secreto a orar con Dios, no empiece pidiéndole nada. Empiece dándole gracias. aunque sea el día más triste de su vida se lo dice alguien que ya lo vivió, aunque la muerte misma esté en su casa, entre por esas puertas con acciones de gracias dígale Señor estoy llorando pero quiero darte gracias, quiero darte gracias por todos los días de nuestra vida que nos has regalado, quiero darte gracias por todo lo bueno que has hecho con nosotros, quiero darte gracias por todo lo que me das y por todo lo que me quitas quiero darte gracias porque me has guardado la vida hasta aquí por todo lo que he aprendido quiero darte gracias por tu hijo Jesucristo que lo enviaste Emanuel, Dios con nosotros, nos ha enseñado el camino, la verdad la vida, nos ha acercado a ti, gracias oh Dios entre por esas puertas con acciones de gracias hermanos y cuando usted entra por esa puerta hermanos con alabanza con gracias allí está el Señor la misma presencia suya esperándole para bendecir su vida hoy es un día que lo hablamos en la clase pasada, que íbamos a dar gracias a Dios me resisto me niego a volver a celebrar un día de acción de gracias como lo celebra el mundo me resisto personalmente usted juzgue por usted mismo y usted haga lo que tenga que hacer pero yo hermanos y mi casa serviremos a Jehová me resisto a volver a vivir un día de acción de gracias lleno de ecocentrismo y de frivolidad y de como de cierta manera ignorar a Dios llegamos nos saludamos nos abrazamos nos reímos algunos se hacen bromas se ríen se sientan alguien ora y da gracias a Dios amén y todos a comer y a reír y a jugar y a qué horas y a qué horas venimos a hablar con Dios y a qué horas de corazón sincero apartamos ese momento para decirle Señor vengo en este día a darte gracias por mi vida por mi casa por mi familia por mi nación por mi pueblo por el mundo a qué hora realmente hemos puesto esa atención de decir Señor vengo hoy a darte de lo mejor que tengo y aún de eso mejor quiero darte todavía lo mejor que está adentro de lo mejor en este día quiero dártelo en agradecimiento a ti por lo que tú has hecho por mi por todos los favores del año por todo lo que tú me has dado cuando están entendiendo juzgue usted piénselo medítelo hable con Dios es tiempo de cambiar hermanos es tiempo de amar a Dios con todo el corazón regresemos a la senda antigua regresemos y caminemos por el camino angosto pongámoslo a él primero en nuestra vida pidemosle lo mejor de lo mejor él es el dueño de todas las cosas él es el dueño del oro y de la plata escrito está todas las cosas fueron hechas por él y son de él y son para él usted y yo su trabajo el dueño de su compañía su negocio sus hijos su casa su carro todo le pertenece a él mire cuando usted y yo nos vayamos de este lugar no nos llevaremos nada solo nos llevaremos la satisfacción de haber servido a un Dios vivo de haberle amado de haberle entregado nuestro corazón y de haber podido compartir el evangelio con otros piense en esta noche hagamos cambios en nuestra vida vivamos una vida de agradecimiento al Señor pongámonos de pie Él nos ha dado todo Él nos dio lo mejor que tenía lo mejor que tenía su hijo unigénito Jesucristo y la escritura es clara porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió el Padre a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por medio de él el Padre por medio de él